Vamos a brincarnos a la sección 4.7. La primera sección era Vertex Form Quadratic Equations y supimos cómo dar los detalles de una parábola sin mirar la parábola, sin mirar la gráfica de la parábola. Aquí es un repaso, hay que hacerlo. El vertex, ¿cómo se hace el vertex? Es el punto más importante del vertex, que es X y Y. ¿Pero cómo se encuentra ese vertex? La fórmula, X es igual a menos B sobre 2A. Y cuando uso la fórmula, voy a poner paréntesis y aparte de eso voy a identificar mi valor de A es negativo 6, valor de B es negativo 24, valor de C. En realidad, en este caso no me importa porque la fórmula no tiene el valor de C. Entonces voy a sustituir el negativo 24 aquí dentro de las paréntesis arriba y el negativo 6 acá abajo. Y cuando simplificamos, menos menos se cambia a más. Eso es positivo 24. 2 por negativo 6 es negativo 12. Entonces tenemos 24 dividido por negativo 12, sale negativo 2. Lo que acabo de encontrar ahí es el valor de X del vertex. Es negativo 2. Ahora hay que encontrar la Y. En cualquier ecuación, cuando tienes la X y quieres encontrar la Y, simplemente sustituyes el valor de X a la función para encontrar la Y. Entonces voy a escribirlo de nuevo, pero en vez de G de X voy a poner Y. Es poquito más fácil. Es igual a menos 6 multiplicado por X cuadrado menos 4, 24 multiplicado por X menos 25. Entonces voy a sustituir el negativo 2 porque ese es el valor de X. Y luego voy a hacer la matemática y aquí sí tenemos que poner atención de no hacer errores. Empiezas con los exponentes. Negativo 2 cuadrado, eso sí verdaderamente te da positivo 4. Pero luego tienes que multiplicar por negativo 6 y eso te va a dar negativo 24. Y luego acá tenemos el negativo 24 multiplicado por negativo 2. Eso va a salir positivo 48. Positivo 48. Lo escribí acá. Y luego simplemente también bajo el negativo 25. Y luego es nomás cuestión de sumar y restar de izquierda a derecha. Negativo 24 más 48. Eso te da positivo 24. Y 24 menos 25 te va a dar negativo 1. ¿Qué acabamos de encontrar? El valor de Y. Aquí dice Y es igual a este valor negativo 1. Y es igual a negativo 1. Estamos hablando de la Y en el vertex. Entonces aquí va un negativo 1. Después de esto casi, pues sí, lo demás todo está bien fácil de contestar. Si ya sabes el vertex, sabes que el axis of symmetry va a ser qué? X igual a negativo 2, ¿verdad? Negativo 2. Necesitas poner X igual porque esa es la única manera que vas a tener una línea vertical que pasa por el valor de X, el vertex. Otra cosa, ¿esta parábola tiene un maximum value o un minimum value? Maximum value, ¿verdad? Si miras que el valor de A es negativo, pues eso quiere decir que se abre para abajo. Y aparte de eso, el 6 quiere decir que se estiró. It got vertically stretched by a factor of 6. Está más angosta, pero sí se abre para abajo. Si quieren, pueden hacer una parábola así, un dibujo de una parábola así angosta que se abre para abajo. Pues claro que el punto que llega más arriba va a ser un maximum value. Entonces puedes contestar esta pregunta de diferentes maneras. Puedo decir, max is at negative 1. ¿Por qué negative 1? Porque si estás hablando de máximo o mínimo, estamos hablando de alturas, estamos hablando de y y y el vertex es el punto más alto. ¿Sí? Sabemos que se abre para abajo. Sabes que el vertex es negativo 2, negativo 1. Entonces se abre para abajo. El valor máximo es negativo 1. O también puedes decir, max is at, y dar la coordenada del vertex, negativo 2, negativo 1. O también puedes decir, max is at y equals negative 1. Todas estas respuestas están correctas. Entonces, max is at negative 1, max is at the vertex, or max is at the y value of negative 1. Todo es lo mismo. ¿Sí entienden? Ojalá. ¿Qué más? X intercepts. ¿Dónde cruza esta parábola las X? En álgebra 1, especialmente en el segundo semestre de álgebra 1, aprendimos una fórmula que se llama la fórmula cuadrática. X igual a negativo B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC dividido por 2A. ¿Verdad? Pero no sé si se acuerdan de eso. Quizás sí, quizás no. Pero en unas cuantas semanas vamos a otra vez empezar con el quadratic formula. Pero por ahorita, no es necesario saber la fórmula. Con álgebra, claro que para encontrar los X intercepts tendrías que poner la Y igual a cero. Tendrías que resolver esta ecuación igual a cero y usarías la fórmula cuadrática. Pero entendiendo dónde está el vertex y entendiendo cómo se abre la parábola, vas a poder contestar dónde cruza la X. Por ejemplo, hay que dibujar dónde está el vertex. El vertex está en negativo 2, negativo 1. Aquí está el vertex, ¿verdad? Aparte de eso, sabemos que se abre para abajo porque el valor de A es negativo. Aparte de eso, sabes que está bien angosta porque it got vertically stretched by 6, ¿sí? Entonces, si sabes que está angosta, bien angosta, y te estoy preguntando dónde cruza la X, ¿dónde cruza la X? No cruza. Entonces, aquí donde dice X intercepts, none. O does not cross. O no cruza. Como tú quieras, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que entendiendo cómo el valor de A afecta la parábola y entendiendo cómo o dónde está el vertex. Puedes concluir varias veces cuántas veces cruza la X. En este caso, no cruza. El Y intercept. El Y intercept. Pues si está angosta, ¿dónde va a cruzar la Y? Por acá, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero para estar específicamente seguros, el negativo 25, claro. En un Standard Form Quadratic Trinomial Equation, es lo más fácil que les puedo preguntar, ¿dónde cruza la Y? Siempre va a ser el valor de C. ¿Ok? No va a servir para un Vertex Form. Un Vertex Form, si tuvieras como Y igual a negativo 6, paréntesis, X, menos 1 cuadrado, menos 5, no va a cruzar la Y en menos 5. Ahí sí tendrías que hacer el álgebra. Para encontrar el Y intercept, tendrías que poner la X igual a 0, hacer la matemática, exponentes, multiplicación, restar, y luego puedes saber dónde cruza la Y. Entonces, no puedes decir que este número es el Y intercept. Entonces, no más, acuérdense de eso. Aquí sí puedes decir que el último número, el valor de C, es el Y intercept. ¿Por qué? Porque la matemática dice que para encontrar el Y intercept, tienes que poner X igual a 0 y resolver. Y si pones las X igual a 0, todo se cancela menos el valor de C. Entonces, el Y intercept es negativo 25. O también puedes dar la locación específica de la Y en negativo 25. Puedes dar la coordenada 0, negativo 25. Cualquier de estas dos respuestas están correctas para el Y intercept. El domain and range, bien fácil, X igual a todos los números reales. Ese es el domain. El domain siempre va a ser X igual a todos los números reales. El range va a ser Y es, ¿cómo la ven? ¿Es mayor o igual a cierto valor o menor o igual a cierto valor? Menor o igual al valor de menos 1. La Y de tu vertex, ¿verdad? Ya sabíamos si el máximo era en el valor de menos 1. Va subiendo, va subiendo, va subiendo y luego llega al máximo valor de negativo 1 y luego baja. Pues sabemos que el range sería en este máximo valor de negativo 1 y para abajo. Ese es el range. Y la última, esta está interesante. Es que digas todas las transformaciones. ¿Cómo cambia un parent graph que está originalmente en el origen con el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9? Y lo tienes de este lado también. Entonces, ahí está tu parábola. Y cómo cambia. Tienes que decir todos los cambios del original a esta ecuación nueva. ¿Ok? Entonces, lo que quisiera hacer es demostrarle los cambios. Ok. Entonces, aquí está el parent graph. Y equals X squared. ¿Verdad? Y si te fijas en la ecuación, miras el negativo en el valor de A. ¿Eso qué quiere decir? Se reflexiona en la X. Entonces, esa es la primera cosa que deberían describir. Es decir, que el primer transformation, it reflects over the X axis. Reflects over the X axis. Y luego, aparte de eso, el valor de A, ahí, es 6. ¿Eso qué quiere decir? It gets vertically stretched by 6. Se hace más angosta. But you've got to write down, it gets vertically stretched by 6. So, the first step, it gets reflected over the X axis. The next step, it gets vertically stretched by 6. Y luego, después de eso, necesitas decir, where does it shift? Does it shift left, right, up, or down? ¿Ok? And where do we get that? ¿Dónde agarramos eso? Del vertex form H y K. ¿Verdad? Pero la H y K no está ahí. Pero sí encontramos el vertex. Y sabemos que el vertex es H y K. ¿Verdad? Entonces, hay que decir todos los pasos otra vez. Primer paso, se reflexiona en la X. Reflex over the X axis. Second step, it gets vertically stretched by a factor of 6. And then, after that, the last step is that it shifts. ¿Where does it shift? Dos. ¿Para dónde? Para la izquierda. ¿Verdad? Dos a la izquierda. Two to the left because the vertex X value is negative 2. And then, it shifts one unit down. ¿No? Pero primero sí, si era, no me acuerdo en cualquiera negativo. Entonces, aquí las transformaciones otra vez. Reflex over the X axis porque el valor de A es negativo. Y luego, it gets vertically stretched by a factor of 6. Y luego, de acuerdo al vertex, it gets shifted two to the left and one down. Y esas son las transformaciones del original Y igual a X cuadrado a la ecuación que tenemos acá arriba, G de X. Y otra, nomás para una última vez. Voy a mover esta función acá para que miren todas las transformaciones. Empezamos con la reflexión y luego, reflex over the X axis y luego el 6 es un vertically stretched by 6. Se hace más angosta. Y después de eso, con el vertex que encontraste usando la fórmula, vas a ver que se mueve dos a la izquierda porque el vertex es negativo 2. Y uno para abajo porque el vertex tiene la Y de negativo 1. Bueno, pues, ojalá ya entiendan eso. Eso va a estar en la prueba el viernes. Hasta ahorita hemos usado vertex form y también standard form. ¿Cuál prefieren? ¿Cómo? Vertex. Claro, yo también prefiero la vertex porque aquí se mira la H y la K. No tienes que hacer nada de matemáticas. Puedes encontrar el punto más importante de tu vertex pensando opuesto de lo que mires aquí y tomando este valor como esté. Y ahí tienes el vertex. A ver, pero déjame preguntarles esto. Si les digo que si quieres encontrar el Y-intercept de una parábola, prefieres tenerlo en standard form o en vertex form? El Y-intercept. Standard form porque el Y-intercept siempre va a ser el valor de C, ¿verdad? En esta sección queremos poder, la meta es poder tomar una ecuación en standard form y cambiarlo a vertex form. Y también tomar un vertex form y cambiarlo a standard form. Porque form es nomás cómo está organizada la ecuación. Y otra cosa, se me olvidó poner aquí Y es igual, Y es igual. Perdón por eso. Pero pues, hay que decir algo. Para encontrar o para escribir una ecuación en vertex form, necesitas tres cosas. El valor de A, el valor de H y el valor de K. Si tienes esos tres valores, puedes escribir esta ecuación. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. Para escribir una ecuación en vertex form, necesitas el valor de A, H y K. Bueno, pues, aquí tengo una ecuación en standard form. Y nos piden que lo escribas en vertex form. ¿Ok? Aquí standard form es A, B, C. Pero quieren que lo escriba en vertex form. Para escribirlo en vertex form, necesitamos que saber el valor de A, el valor de H y el valor de K. ¿Sabemos uno de esos tres valores? No. El valor de A. ¿Qué es el valor de A? Uno, ¿verdad? Aquí está el uno, enfrente del X cuadrado. ¿Ok? Entonces, el valor de A sí es uno. Muy bien. Tenemos uno de las tres cosas que necesitamos. ¿Podemos encontrar H y K? Digo, no se puede ver. Esta no es H, esta no es K, pero sí podemos encontrar H y K, porque H y K en realidad es el vertex. ¿Verdad? ¿Podemos encontrar el vertex? Claro que sí. ¿Qué es el vertex? Hay que hacer la coordenada. Hay que usar la fórmula. X igual a negativo B sobre 2A. Hay que usar paréntesis, negativo B sobre 2A. Y hay que sustituir el valor de B, que es 10, y el valor de A, que es 1. Voy a tener negativo 10 sobre 2, que viene siendo negativo 5. Entonces, el vertex tiene el valor de X, que es negativo 5, y eso en realidad ya es el valor de H. Ahora hay que encontrar el valor de K, en otras palabras, el valor de Y del vertex. Si tengo la X y quiero la Y, en cualquier ecuación, sustituye el valor de X para encontrar el valor de Y. Entonces, voy a tomar el valor de X, negativo 5, y lo voy a poner aquí y aquí. Y voy a hacer la matemática y me va a dar la respuesta de Y. Voy a escribirlo de nuevo, primeras. Y igual a X cuadrado más 10X más 20. Y como ya sé que mi X es negativo 5, voy a ponerlo ahí y aquí. Negativo 5, negativo 5. Hay que hacer la matemática de acuerdo a PEMDAS. Exponentes primeras, negativo 5 en paréntesis multiplicado por sí mismo es positivo 25. Positivo 10 multiplicado por negativo 5, eso es negativo 50. Bajas el más 20, y de izquierda a derecha, 25 menos 50, eso es menos 25. Y menos 25 más 20 es menos 5. Entonces, en este caso, la Y del vertex también es menos 5. Y también acá, ya sabemos el valor de K es menos 5. Entonces, sabiendo la A, la H y la K, ahora sí podemos escribir el vertex form equation, que es Y es igual a A paréntesis X menos H cuadrado más K. Entonces, sustituyendo esos valores, Y es igual a 1, pero no es necesario escribir 1. Entonces, no lo voy a poner X menos H, X menos H y la H es menos 5. Cierra paréntesis cuadrado más K, más K también es menos 5. Y lo único que puedes hacer a esta ecuación para que se mire un poquito más suave, es cambiar el menos menos a más más. Y también, este más no es necesario, nomás podemos dejar menos 5 al final. Y aquí está tu ecuación Y es igual a X más 5 cuadrado menos 5. Esto es tu vertex form equation. Esta gráfica, o si graficas esta ecuación, va a ser la misma que graficando esta ecuación. ¿Sí? Y aparte de eso, sabemos tantas cosas de esta parábola. ¿Me pueden decir qué es el axis of symmetry de esta parábola? ¿Sí? ¿X es igual a menos 5? Axis of symmetry. No nos preguntan que hagan esto, pero es bueno practicar. X es igual al valor de X, ¿verdad? Entonces, X es igual al valor de X, el vertex, que es X igual a menos 5. Si te digo que se abre para arriba o para abajo, ¿tiene máximo o tiene mínimo esta parábola? Tiene mínimo porque se abre para arriba. Puedes decir tantas cosas de esta parábola sin graficarla. Ya sabes, hasta el vertex es negativo 5, negativo 5. Y de ese punto, puedes sacar tus otras coordenadas porque puedes usar el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9. Porque el valor de A es 1. Entonces, podemos escribir tantos detalles de esta parábola. Pero otra cosa que quisiera hacer es no solamente poder cambiar un standard form a vertex form, pero quisiera poder también enseñarles cómo cambiar el vertex form a regresarnos a standard form. Y eso es muy fácil si sabes álgebra 1. Porque si te digo, mira, aquí está tu vertex form, ¿verdad? Es vertex form. Vertex form. Y te digo, change it to standard form. Pues, primeramente, standard form tiene AX cuadrado más BX más C. No tiene paréntesis, ¿verdad? Entonces, no quiero paréntesis. ¿Cómo puedo quitar las paréntesis haciendo matemáticas? Tengo esto cuadrado. ¿Qué quiere decir eso cuadrado? Quiere decir X más 5 multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Y estaría bien escribir esto en tus notas también. If we want to change back to standard form. Pues, escribirías el binomial dos veces. Y aparte de eso, no se te olvide el menos 5 al final. Vamos a poner el menos 5 aquí al final. Y cuando tengo este binomial multiplicado por este binomial, tienes que poder distribuir y combinar los términos. Por ejemplo, X por X es X cuadrado. X por 5 es 5X. Y luego 5 por X es otro 5X. Y luego 5 por 5 te va a dar positivo 25. Pero también, no se te olvide de este menos 5. Se baja. Y ahora sí, combina los términos iguales. 5X y 5X te va a dar positivo 10X. El 25 y el menos 5, eso te da positivo 20. Y el X cuadrado de enfrente simplemente se baja. Y claro que tengo el Y es igual aquí enfrente. Y es igual. Y ahí está tu standard form. Y es igual a X cuadrado más 10X más 20. Ese es el standard form. Esta pregunta no tenía esto. No tenía esto. La pregunta era que cambies del standard form a vertex form. ¿Y cómo cambiamos el standard form a vertex form? Pues tienes que identificar A, H y K. El A, ahí siempre va a estar. El valor de A en vertex form es el mismo valor de A en standard form. Pero el H y K, tienes que recordar que el H y K es el vertex. En realidad, la X y la Y del vertex es H y K. Ya que tienes el A, H y K, puedes escribirlo en vertex form. Y también, ya que está en vertex form, se puede cambiar, se puede regresar a standard form distribuyendo y combinando los términos iguales. ¿Y por qué le estoy enseñando cómo cambiar para atrás? Porque va a haber preguntas en el quiz donde te doy una parábola. Y vas a poder mirar el vertex. Y eso, en otras palabras, miras la H y la K, ¿verdad? Sabiendo el vertex. Y también vas a poder ver el valor de A, si tienes el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9. Y si sabes el A y la H y la K, puedes escribirlo de esta forma en vertex form. Pero va a haber otras ecuaciones que estén en standard form. Y tienes que escoger todas las ecuaciones que sirvan, ¿verdad? Entonces, tienes que cambiar este a standard form para poder saber que también la parábola representa esa ecuación. ¿Cuál quieren hacer? ¿2, 3 o 4? 4. Quiero cambiar este a standard form. No, vertex form, ¿verdad? Y hay dos maneras de hacer esta pregunta. Una manera es decir, pues, ¿sabes qué? Me falta el valor de B. No tengo X, pero sí tengo el valor de C. Es una manera de mirar esto. Y luego, pues, el valor de B es cero. Cuando uses la fórmula, vas a tener el valor de B de cero. Y cuando divides por un número, va a salir cero. Y cuando lo sustituyes, te va a salir la respuesta 2. Pero, en este caso, donde no tienes BX, donde no tienes BX, es muy fácil que esto se mire como vertex form. El vertex form tiene paréntesis con la X adentro de las paréntesis y con el menos H dentro de las paréntesis. Con el cuadrado afuera. Entonces, si reconoces que nomás hay X cuadrado y no hay otra X, puedes poner las paréntesis aquí. Y ya está en vertex form. ¿Por qué? Pues, porque si te digo, a ver, ¿qué es la H? ¿Qué está restando ahí? Cero, ¿verdad? ¿Qué es la K? Es dos. ¿Qué es el valor de A? Es dos. Y ya está en vertex form. Si quieres, para que se mire más suave, dos paréntesis X menos cero cuadrado más dos. Pero sabemos que el menos cero no es necesario. También las paréntesis no son necesarias. Pero así de fácil podemos hacer que se mire como vertex form en vez de usar la fórmula. A ver, esta parábola. ¿Cuántas veces cruza la X? ¿Cruza una vez? ¿Dos veces? ¿Ninguna vez? ¿Cómo la ven? ¿Preguntas que tienen que saber para el jueves y el viernes? No, ninguna. Si fuera negativo, así la cruza. Ajá. No cruza. Si fuera negativo el valor de A, sí cruza. Pero aquí en este caso, el vertex, puedes ver HK. Vertex es cero dos. Si piensas en la gráfica, cero dos está aquí. Y sabes que se abre para arriba porque el valor de A es positivo. Está poquita angosta, pero pues ahí no cruza la X. Hay que hacer otra. A ver, encuentren el vertex ahí, ustedes. Claro que queremos el valor de A, el valor de H y el valor de K. Y por eso digo que siempre empieces encontrando el vertex. Claro que el valor de A aquí está, dos. Ok, ya tenemos ese. Pero si quieres el H y K, necesitas el vertex. Eso te va a dar H y K. Y para encontrar el vertex, vas a usar negativo B sobre dos A. Aquí está el trabajo. Mira, si usas la fórmula y usas paréntesis y sustituyes el 12 y el 2, te va a salir negativo 3. Negativo 12 dividido por 4 es negativo 3. Ese es el valor de X. Para encontrar el valor de Y, sustituyes el valor de negativo 3 a las X. Aquí lo puse en paréntesis. Aquí ten cuidado, haces negativo 3 por negativo 3, te sale 9 y luego se baja el 2. 2 por 9 es 18. Este sale negativo 36, bajas el 18. 18 menos 36 más 18 es 0. Entonces, el valor de Y es 0. Ya sabemos el valor de H y el valor de K. Escribiéndolo en vertex form, Y es igual a A, paréntesis, X menos H, que es negativo 3, cuadrado, más K, más 0. Y para hacer esta ecuación que se mire poquito más suave, simplemente cambia a más más y no es necesario ni escribir el más 0. Entonces, tu respuesta final en vertex form Y igual a 2X más 3 cuadrado. Claro que si pones más 0 está bien. Es la misma cosa, pero no es necesario. A ver, esta ecuación, esta parábola, ¿cuántas veces cruza el X-axis? Una vez no más, ¿verdad? Si sabemos que el vertex es negativo 3, 0. Aquí cruza. Ahí está el vertex. Y sabes que se abre para arriba. Y está poquito más angosto que lo normal porque tienes el valor de A igual a 2. It's a vertical stretch of 2. A ver, si les pregunto, ya sabemos que está angosta. Pero si les pregunto, ¿dónde cruza la Y? En el 18, muy fácil, ¿verdad? Standard form. ¿Qué es el range? Y es? O igual a 0. Y es mayor o igual a 0. Muy bien. ¿Qué es el axis of symmetry? X es igual a menos 3. X es igual a menos 3. Muchos detalles que podemos decir de esta parábola sin graficarla. ¿Verdad? Bueno, pues voy a parar ahí. Tenemos una hoja atrás. Es más práctica. Pero también las tareas, acuérdense, no entrega las tareas. Es lo más práctica. Las soluciones ahí están. Pero pueden hacer una, dos, pueden hacer mitad de la tarea, como quieran. Pero lo que sí tienen que entregar es el practice test. Y el practice test ya está, el practice quiz, ya está en Google Classroom. Entonces ya pueden empezar eso si quieren. Pueden hacer la tarea si quieren, practicar. Pero eso no cuenta. Lo que cuenta es el practice test. Pueden empezar el practice test en Google Classroom ahorita si quieren. Pueden hacer la tarea.